Cuando conoces a una muchacha y a ti te gusta de corazón Luego la miras y pasa el tiempo y te enamoras sin condición Y ese cariño que va naciendo sigue creciendo y no tiene fin Luego resulta que esa muchacha es imposible y no es para ti Y te da por reír y te da por llorar y empiezas a sufrir sin poderla olvidar Y el cariño que en ti una tarde nació Y en tu alma sin fin para siempre quedó Y te da por reír y te da por llorar y empiezas a sufrir sin poderla olvidar Y el cariño que en ti una tarde nació Y en tu alma sin fin para siempre quedó Y te da por reír y te da por llorar Y empiezas a sufrir sin poderla olvidar Y el cariño que en ti una tarde nació Y en tu alma sin fin para siempre quedó Y te da por reír y te da por llorar y te da por llorar Y te da por llorar y empiezas a sufrir sin poderla olvidar Y el cariño que en ti una tarde nació Y en tu alma sin fin para siempre quedó Y en tu alma sin fin para siempre quedó